Todos abrimos con muchísimas expectativas, sabíamos que iba a ser un movimiento distinto, que es una nueva normalidad. Seguimos, la mayoría de los comercios que abrió sus e-commerce o que están haciendo las ventas online, siguen con esa modalidad, creo que es una de las cosas que llegó para quedarse con la pandemia, porque en realidad todavía personas que son mayores de 60 años y que tienen alguna enfermedad preexistente que piden que todavía se queden en sus casas, así que para ellos sigue toda esta modalidad. Para las ventas han sido muy poquitas, no han superado en ningún caso el 30% de lo que se venía vendiendo diariamente antes de la pandemia, así que por ahora es la ilusión, un poco el refrescar nuestras cabezas y poder estar de vuelta en nuestros negocios. Todavía no hay una venta que sea marcada, pero sí me parece que lo importante es que estamos en una etapa en la que los artífices de todo y somos los protagonistas cada uno de nosotros, en donde cada uno de nosotros nos tenemos que cuidar, pero que no nos tenemos que encerrar. Va a pasar un tiempo hasta que perdamos ese miedo a salir, pero sí saber que tenemos que usar nuestros barbijos, que tenemos que usar nuestros alcoholes en gel para podernos desinfectar, que vamos a tener que salir abrigados porque no podemos entrar en todos los negocios y tenemos que esperar afuera, pero que no tenemos que vivir encerrados, que tenemos la posibilidad de salir. Creo que por ahora todavía la gente está con ese resquemor y no tenemos esa movilidad que veíamos siempre en los negocios, pero la esperamos, la esperamos y que esperemos sea más rápido de lo que creemos. Claudia, ¿se tiene un estimado de la cantidad de comercios que en definitiva cerraron después de la pandemia? Digo, ya sabiendo que ahora está la apertura y ¿se tiene esa cifra o por lo menos un aproximado? En realidad estamos trabajando desde hace una semana, haciendo el relevamiento. Tenemos, por ejemplo, en las cuadras cercanas acá, en una sola cuadra cuatro cerrados, en la otra cuadra cinco cerrados, o sea que creemos que va a ser un número muy alto de comercios que no van a poder reabrir sus puertas y algunos que iban a intentar, pero que con el endeudamiento que se creó por los alquileres que se deben, los impuestos, porque la mayoría ha pagado sueldos, pero no se ha pagado nada más, no creemos que pueda ser factible una durabilidad más grande. Así que se está analizando, se está viendo, estamos desde la semana pasada, desde el lunes pasado, cuantificando para poder dar un número concreto. ¿Se confía que quizás sea por el Ministerio de Producción o por el Banco Tierra del Fuego, quizás se pueda rescatar algo de este porcentaje a través de la ayuda? Sí, nosotros tenemos todas las expectativas puestas allí, creo que también fue una decisión muy oportuna poderle inyectar dinero también al Ministerio de Desarrollo, porque mucha de esta gente que está en condiciones realmente desesperantes, es gente que no puede entrar al sistema bancario, por alguna u otra razón no puede estar. Entonces es importante que desde otro lugar puedan recibir esa ayuda para poder salvar esta situación. Nos estamos endeudando a futuro, todos, pero con una tasa razonable y tratando de salir hacia adelante. Así que creemos que es una de las decisiones importantes que tomó el Gobierno. Lamentablemente tarde, porque creíamos que tendría que ser antes, pero tenemos que festejar lo positivo y es que por lo menos se inyectó plata al Banco Tierra del Fuego y también al Ministerio de Producción y creo que desde allí va a estar la ayuda para poder salvar a muchos de los comercios de Tierra del Fuego.